Para Scorpión, este fin de semana No la asuste Esa, esa, perfecta Preciosa, la mejor carta del tarot se llama El Mundo Es como el premio del tarot, es esa carta porque está esta diosa Bailando con los dos bastos, ha recuperado ya el poder masculino y femenino Y está danzando la danza cósmica de la felicidad Así que para este fin de semana, empodérate Scorpión Danza, escucha la música y sé feliz El Scorpión, usted dice que no se rinda ni un solo día Ese Scorpión que anda medio bajoneado, que ha tenido una semana medio difícil No hacerle caso a esa sintonía, sino que cambiar de sintonía Rápidamente Y rápidamente empezar a ver la luz, lo hermoso, lo fabuloso de la vida Sí, pero le cuesta o no, le va a contar un poquitito Pedro No, Scorpión es bien agarrido, si escucha, obedece No, Scorpión es bien agarrido, si escucha, obedece